No somos ni delincuentes ni terroristas, estamos viviendo situaciones dramáticas. Nos están asfixiando con los impuestos y no tenemos a dónde recurrir. No tenemos una piedra de dónde sacar el dinero para pagar lo que debemos, para pagar los impuestos que vosotros imponéis. ¿Soy como los enviados de los reyes que iban a cobrar el diezmo a los pasarios? Estáis todos actuando así y encima nos mandáis a la policía, mientras a otros compañeros le entran a la casa a robar. La policía está custodiando a los banqueros cuando nosotros vamos a negociar y mientras tanto a nuestros propios compañeros le entran ladrones a su casa. ¡Qué ironía de la vida que estamos viviendo los trabajadores! Nos persiguen, ahora nuevas leyes para taparnos la boca, porque no queréis escuchar las verdades que nosotros estamos diciendo. Es dramático lo que está viviendo el pueblo trabajador y es mentira que hemos vivido sobre nuestras posibilidades. Vosotros tenéis que reactivar la economía de este país. Se están cerrando todas las tiendas de los barrios. Los comerciantes ya no damos más, no podemos cumplir con los alquileres, no podemos cumplir con el IRPF ni con los impuestos. No sabemos qué vamos a hacer mañana de comer en nuestra casa. Esa es la realidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!